www.bocotá.com Bueno, ya estamos acá en Bogotá, son las 5 y 30 de la mañana y voy a realizar mi primera comida que tengo acá. Son 200 gramos de claras, un huevo entero, 150 de arroz y un café de espresso cargado. Ya esta es mi primera comida, la realizo y pasamos al hotel y esperaré el pesaje. Bueno, ya estamos acá, vamos a mercar las cosas que vamos a utilizar en nuestra carga y pues por ahora básicamente son mermelada, galletas de arroz, vamos a cargar creo que limpio, ya muy poco nos gusta cargar con comida sucia y bueno, vamos a ver si acá conseguimos todo lo que necesitamos. Ahora ya le pregunto, para la buena. ¿Quién tiene un barrio? 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 Con el barrio está frenado. Bueno ya tenemos la gran mayoría de las cosas, esto solamente básicamente es azúcar y dulces y nos gastamos 140 mil, nos falta la carne, el arroz, la papa, entonces ahora la desaparición vamos mostrando cuánto nos gastamos en total solamente en la carga vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 Gracias por ver el video.